El abogado defensor del cantante vallenato José Che Carrillo, sindicado de un defalco bancario a dos empresas inmobiliarias de más de 25 mil millones de pesos, aseguró que el artista colocó en conocimiento a las autoridades dicha conducta punible y que desde el año 2017 viene colaborando con la justicia para esclarecer los hechos. Buenas noches, con ocasión de las noticias difundidas en medios de comunicación la última semana frente a la captura del cantante vallenato Che Carrillo y como su abogado me permito manifestar e informar a toda la ciudadanía en general que los hechos que generaron tal captura son del año 2017. Desde el año 2017 el Che Carrillo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ha colaborado aquí en Valledupar y en la Ciudad de Bogotá con la Fiscalía y ha entregado la información objeto de tal investigación. En este sentido vemos con profunda extrañeza cómo sorpresivamente mi cliente fue capturado, sin embargo, respetamos en todo momento y el cantante vallenato respeta en todo momento las decisiones que toman las autoridades. Presente de Dios para solicitar de manera vehemente se respete el principio de presunción de inocencia. Por cuanto algunas noticias, sobre todo las publicadas en la página web de la Fiscalía General de la Nación, en la página institucional, hacen ver como si mi cliente ya estuviera condenado, no respetando derechos fundamentales y esto trae un grave daño a la imagen del cantante vallenato. Finalmente agradecemos a todos sus familiares, colegas, fans y amigos por el apoyo que han prestado en este momento tan trascendental para la vida del cantante vallenato. Estamos confiados de que la justicia colombiana va a actuar en este caso y celebramos que finalmente se capturen a los verdaderos responsables de estos punibles y de este tipo de hechos que atentan contra la ciudadanía en general. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.